La formación de los docentes tiene una relación directa con los niveles de logros de los estudiantes. En América Latina, 3 de 4 docentes de escuelas primarias y secundarias aún no están preparados para incorporar las nuevas tecnologías digitales a la modalidad virtual. La nueva modalidad educativa, debido a la COVID-19, se ha vuelto un problema complejo en la región amazónica ecuatoriana. En Ecuador, ICIAM, la Universidad Regional Amazónica, ha iniciado con el proyecto Alfabetización Digital en la Enseñanza de la Matemática y Física, el Bachillerato y la Universidad en la Amazonía Ecuatoriana. Durante 12 meses, un grupo de docentes, investigadores, estudiantes y colaboradores educativos evaluarán, capacitarán, fomentarán y difundirán el uso de herramientas digitales interactivas para la enseñanza de la matemática y física en los docentes de la provincia de Napo. Nuestro proyecto de alfabetización digital se está ejecutando aquí en la provincia de Napo y lo integran diferentes actores educativos. Por una parte, tenemos a estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Ciencias Experimentales, tenemos a docentes de la Universidad Regional Amazónica ICIAM, docentes de la Universidad Católica y lo que se busca es brindar alternativas tecnológicas para enseñanza de la matemática y física, asignaturas que antes de la pandemia eran consideradas como dificultosas y que hoy en la modalidad online lo son mucho más. Mi nombre es Giovanni Atauchi, soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de Educación de Ciencias Experimentales. Estoy participando en el proyecto de alfabetización digital en la enseñanza de las matemáticas y de la física, colaborando progresivamente con la implementación de una metodología de inclusión de recursos digitales. Mi participación gira en torno a crear un conjunto de recursos digitales en la plataforma de GeoGebra, que sirvan posteriormente como herramienta para el aprendizaje de las matemáticas y física en varios niveles de la educación. Este proyecto de vinculación con la sociedad me ha permitido enriquecer mis conocimientos de manejo de herramientas tecnológicas, procesos de enseñanza y generación de recursos de aprendizaje en general, conocimientos que aportan a mi desarrollo profesional y que en un futuro puedan ser usados en beneficios de la educación. Gracias a la firma del convenio entre la Universidad Regional Amazónica ICIAM, y la Coordinación Zonal de Educación de la Zona 2. A través de este proyecto de alfabetización digital en la enseñanza, nos permite utilizar nuevas metodologías, aprovechando los recursos digitales para la enseñanza en este tiempo de pandemia que todos estamos pasando. Agradecer por el apoyo y compromiso con la comunidad estudiantil a la Universidad Regional ICIAM. Finalmente, se revalorizará la labor docente por medio de jornadas de conocimientos, en donde los docentes aplicarán sus habilidades digitales para generar propuestas innovadoras de enseñanza-aprendizaje. Como proyección, se buscará extender el proyecto a otros niveles educativos y otras provincias de la región amazónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!